Alexander Angarita Ríos es uno de los entrenadores de Ocaña Fútbol Club en las divisiones menores. Una de las canchas utilizadas para el desarrollo del Campeonato Municipal es la del 20 de julio, donde generalmente se juega la categoría Baby. Este año Ocaña Fútbol Club tiene un buen equipo, hay buenos integrantes, han llegado unos niños buenos que hemos fortalecido la escuela con ellos y por el momento vamos bien y esperamos seguir así. A los entrenadores de Ocaña Fútbol Club les agrada que este año por primera vez se juegan dos temporadas. La verdad la opción este año de las dos temporadas es buena, es buena porque ya los niños se van a reflejar más en el campo de juegos y se va a trabajar más con ellos y parece buena opción con las dos temporadas. Alexander Angarita Ríos finalmente manifestó que Ocaña Fútbol Club de este año seguirá siendo protagonista en los festivales y campeonatos municipales de fútbol en todas las categorías. Ocaña Fútbol Club de este año